¿Qué tú le dices? Falta que rebaje 10 kilos. Porque en nuestro país están desapareciendo, porque esas mujeres no comen en tres meses. Comen solamente a tú con, ¿cómo se llama? Con lechuga. Y esa gente no ha visto chocolate más nunca. Esa gente deja de comer y deja de pensar. Por eso es que cuando le preguntan a Gona que es mejor pedir permiso, pedir perdón, te dicen... Mira, Burger King. Es lo último que yo me acuerdo. No, tú le vas a preguntar a una mujer que tiene pasando hambre tres meses, ¿qué pregunta es esa? Esa pregunta te la hacen a ti en una final de tesis y te quedas... No, yo venía a defender lo que era la relatividad del tiempo y la fotosíntesis, no sé. Pedir perdón, pedir permiso, o sea, no sé qué. Claro, una maldad de preguntas lo que le hacen a esas muchachas. Tú a esas muchachas lo que tienes que preguntar es, mi amor, ¿tú sientes bien? Sí, hasta luego, buena noche. Claro, está preguntando ridiculeces. Mira, esa muchacha va a representar al país en otro lugar. Y todas las mujeres, no sé cuántos países que van a esa vaina del mismo universo y del mismo mundo. ¿Tú crees que esas mujeres son inteligentes? O sea, esas mujeres son inteligentes cuando tú le das un bistec con arroz y papa frita. Y tajadas de bolas. Tú le metes una tajada, unos asuntos, unos refrescos, unos chocolates y esa mujer empieza a pensar. No, la vaina, tú sabes, despejando la X. Pero si tú le quitas todo, tú le preguntas, cuéntame sobre la paz del mundo. Mira, yo le diré, eso está peludo, no se decite. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿cómo tú le vas a preguntar? Yo siempre lo comento porque a mí yo no me dejó de sorprender. Cuando aquí hicieron el Miss Universo que lo hizo Trump, que todos ustedes se fueron a sacar fotos para allá. Porque a la hora la gente que, ay, qué golas ganó ese tipo. Pero cuando estuvo aquí, todos ustedes que son unos nichas y son unos pasteleros fueron a sacarse fotos con el viejo ya. Y la gente así con Trump. Entonces, que fue a celebrar el Miss Universo aquí. Cuando estuvo ahí, que fue aquí en el Doral, le preguntaron a la niña de los Estados Unidos, que yo nunca dejaré de decirlo. La niña de los Estados Unidos que estaba para ahí está decentísima, que es una muchacha esta de Dallas. ¿Sabes que las mujeres de Dallas son muy bonitas? Son catigra, 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 con los ojos azulitos. La mujer era así, te paraí está así decentísima. Y yo un asiático, que yo siendo ella le hubiera dicho, mi amor, tú tienes papeles. ¿Le disculpa? Porque yo soy de Dallas, ¿de dónde eres tú? Entonces, de Filipinas, fuera de mi país. Yo hubiese sido peor que ella. La mujer con aquella decencia y el hombre se ha parado a decirle, disculpe, señorita Dallas. Si usted tuviera 30 segundos con un señor que se va a inmolar, o sea, un terrorista, ¿qué le diría? Por supuesto, la mujer empezó a patinar. ¿Qué vas a decir? La mujer... Here in the States, we believe in peace. And we also... La mujer empezó por aquella cotufa, aquella poquito de azúcar que tenía el cerebro que le quedaba. Como del 97 que le quedaba, un poquito de azúcar que se comió en aquel año. Empezó, and then we tried to do... O sea, mi amor, ¿qué le vas a... O sea, ¿qué le...? Dile tú a Obama, a Obama, que pregúntale, ¿qué haces tú si tienes un señor terrorista que se bajara una cuerda? Tienes 30 segundos para decirle algo, díselo, ¿qué le vas a decir? Lo único que le puede decir, mira, te podemos mamar el huevo en varias personas... Para que te calmes. ¿Qué le vas a decir? Piensa en la paz más rápido. O sea, tú lo que te puedo decir, mira, tengo una amiga que te puede mamar ese huevo que te lo dejan... Lo que llaman pulío. Lo que llaman aquí pulío. O sea, ¿qué más vas a decir? La gente es muy necia. La gente es muy necia. Mira, yo siendo esa muchacha de edad, la le hubiera dicho, no te voy a responder tu pregunta malpensada. Dame tu green card, where are you from? Le hubiera respondido eso y le hubiera dicho, voy a dar una noche al concurso y me voy a ir por coño a reche y tiro un tacón y tu vaina. No, claro. Porque la gente es muy así, muy con una locura. Bueno, tú sabes que yo traía, yo me salgo del tema, ustedes no se imaginan, todo esto que yo acabo de decir no tenía nada que con el show, pero bueno. Es que yo entro a la vaina y se me olvida lo que voy a empezar a decir y le digo otra cosa. Pero bueno. Hoy yo oía las noticias, estaba en CNN y estaba viendo las noticias y tal, y vi que estaban sacando una noticia de espectáculo. Yo casi nunca veo las noticias de espectáculo porque, ajá, yo no hablo de esa vaina. Pero bueno, están sacando una noticia de espectáculo de un mexicano que se llama Alex Sintek. Alex Sintek tiene, yo no sigo su música y todo. Aquí está Alex Sintek. Esto ha causado un revuelo terrible porque el señor mexicano dijo que el reggaetón viene de los simios. Y eso ha traído una cola muy grande y después entonces él desmintió que eso no es así, que toda la cosa. La cosa está en que Alex Sintek, que lo busqué en las redes sociales, se volvió muy viral, que el tipo parece que estaba en el aeropuerto de Miami o el aeropuerto de DF. Estaba en un aeropuerto caminando y parece que sonaba una canción en él, ¿sabes? En las cornetas del aeropuerto, que era así música que tenían, sonaba un reggaetón, que no sé ni cuál es porque tampoco es que yo soy del reggaetón. Pero que sonaba un reggaetón y él empezó a, o sea, como a cantarla lento. ¿Sabes que el reggaetón es? Y la gente dice, me encanta la letra, ¿y tú qué dices? No sé, pero me encanta. Ahí está. Pero el muchacho empezó como a decir, mira lo que dice, que tal cosa, y yo no me acuerdo ni qué decía, pero que tal cosa, que tal otra, que mira, que mételo, que suave, que mételo duro, que voy con... Ah, ya va, ya va. Pero, pero que tal, punkitun, entonces la gente, que qué bolas, que esté criticando al reggaetón, que fin de mundo. Entonces el tipo dice, en unas entrevistas que le hacen ahora en la prensa, que es que él no criticó el género, sino que él es papá. Y como ahora es papá, a él le da cosita que sus hijos oigan esa música. Que claro, porque la gente que tiene hijos y la niña tiene siete años y oye temas, por ejemplo, aquí hay una canción que yo estaba sacando alguna letra. Porque las letras empezaron pornográficas cuando empezó el reggaetón, pero ya es un nivel que tú dices, uno lo hace sentir viejo. O sea, yo que soy de mente abierta, o sea, yo cada vez que oigo un reggaetón nuevo, sobre todo en los que cantan las muchachitas, tú dices, yo, esto no, o sea, no, ¿qué pasó? ¿Dónde vamos a llegar? Porque hay una muchachita, fíjate tú, que yo no me acuerdo ni los nombres, pero por ejemplo hay una que dice, dame duro, que me gusta. Dale sin miedo, que a mí no me asusta. Ajá, póngela, póngela, póngela. Ajá, dámela, súbele volumen. Dame duro y suave. ¿De qué estás hablando? ¿El cepillo de dientes? ¿A qué te refieres cuando le dices, dame duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta? Debe tener el machete, o sea. ¿Lo tienes el tamaño de la pierna? ¡Mételo! Hasta la garganta, porque dame duro, que a mí no me asusta, porque mi totona está para todo. Pero me, 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 me deja sin palabras, porque yo me crié en la época de, qué sé yo, o sea, fíjate tú, la letra es como, ¿cómo que era esta? Era mi vida a él. O sea, la pantoja llorando en sábado sensacional. Era mi vida a él, me hizo una solera. Y la gente llora. Pobrecita, se le mató al marido. Pobrecita esa mujer. Era mi vida a él. O sea, yo me crié con la gata bajo la lluvia, que ya era bastante pornográfica. Porque en un momento dado la canción decía, cuando me vuelvas a encontrar en la calle, invítame a un café y házmela mal. Y uno decía, qué zorra. Invitando a un hombre que no conoce a la cama. Pero ya esto es otro nivel. O sea, ya ni siquiera, yo no sé qué coño eres tú, pero dame duro, que me gusta. Dale, ¿qué? Dale, sin miedo, que a mí nada me asusta. Si tú vienes tu niña, Francisca la chiquita, la de seis años, y te dice, papá, ponme reggaetón, dame duro, suave. ¿Qué piensas tú? ¿Dónde quedó, por ejemplo, let it go, let it go? Esa vaina pierde vigencia al lado de este reggaetón, que es una vaina que todas las carajitas están con... Hay una niña creo que además en el grupo. O sea, le están dando con todo y la carajita le encanta esa música. Entonces tú dices, si ya a los seis, siete años estás cantando esa vaina, ¿qué quedará para los quince? No te extraña que llegue con una barriga. No, pero mi amor, yo estaba cantando dame duro, ¿y qué pasó? Mira. O sea, entre otras cosas, estaba revisando hoy las letras más heavy, y me gusta una que dice, a mí me gustan mayores. De esos que llaman señores, a mí me gustan más grandes que no me quepan en la boca. ¿Qué tamaño te gusta, mi amor? Si acabas de llegar a Miami y todavía no tienes carro, no entres en pánico, entra aquí. www.irencoautosalesmiami.com Que todavía te quedan dos amigos, porque eso de llévame un momentico, no, dame la cola, porque es que tocas una diligencia. No tienes carro, yo escogí el carro de mi preferencia, el que se ajustaba a mi bolsillo, y ellos mismos me lo financiaron. Así que para que puedas triunfar en esta ciudad, entra. www.irencoautosalesmiami.com Y triunfa. www.irencoautosalesmiami.com